Bueno PvP entre Sir Demon y Dylan Del Kenly Del Kenly, ¿verdad, eh? ¿Vos sos del Kenly, amigo? Go, go ¿Está emocionado, Dylan? ¿Está emocionado, eh? D-R-S, de Hectorino, dice Ah, de Hectorino, vamos, vamos ¿No era de Dragons? No sé, yo lo ubico a Dylan Del T-W-T, nomás Al Dylan del T-W-T, nomás lo ubico Vamos, vamos Y sí, por eso de Dragons y de T-W-T Ahora sí, ahora sí 500 HP 7 rondas Aquí lo pongo a respetar, dice la Red Ahí está Dylan, Ray No lo conocía, Dylan Vamos a ir, Demon, eh Vamos, Sir Demon Ya tú puedes No, Red Phantom Vamos, vamos Ojo Le voló la mitad del casco Mmm, está tocadito el Sir Demon, eh Para mí que está nervioso ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Primero sangre Vamos Vamos a ir, Demon Nos reconecta el Sir Demon ¿Qué le han dado de comer? Comerutado en la cara ¿Estás haciendo 4 vs 4? Eh, sí ¿Te creo una? ¿Quién preguntó? ¿Que no están viendo el directo? ¿Por qué me preguntan eso? Porque por ahora no puedo ver el directo Nooo 3-0 Le pegué todo capa, dice No lo vi, boludo Bueno, ya lo ve en la repetición Ya ¿Será que viene Red después? ¿Viene Red después para el PvP? A ver Nooo No sé No sé ¿Qué decís vos? Red, venite a Discord Venite a Discord, Red Muchos PvP Este Dylan dice Ea Se pone doble vector Ay, ¿quién empezó a llorar? Red Red, que juega de clasificatoria Dice Dale, guacho Venite Qué malo que sos Claro, ahí escribiendo Sos Sos macho vos, ¿no? Ya voy Me quedó lagueado Sir Demon Vamos, vamos Mirá mi rango Red Ah, es verdad Está en Gran Maestro 5.800 puntos tiene Red ¿Qué venía a hablar de bot? Y sí 5.500 ¿cuánto tiene? Está en Gran Maestro 6.000 ya tiene Subió con Hack Primera sangre 5 a 0 5 a 0 En clasificatoria Del reporte Sube con Hectorino Dice Claro, amigo Dylan, ¿será que un día Lo puede traer Hectorino? ¿O no? Desea al humilde canal Que vengan Vengan a Molestar Es difícil, ¿no? Pero estaría bueno, boludo Sabes que me muero en directo Voy a ver Dice Me muero en directo A ver 5 a 0 va Vamos a ir Vamos a ir Demon Primera sangre 6 a 0 Quince no quiere que se lo vi Vamos a ir Demon Primera sangre 7 a 0 Ido Ahí está, juega con Red ¿Sí? Sí, dice Para que Juega con Red Él es el que te estaba bardeando Dylan Así que ahí dale Dale para que tenga Te invito, te invito Red Te estoy invitando Vamos a ver Uy, internet Mierda que tengo No empecé a llorar No en serio El de Discord me van Con una rayita todavía No empecé a llorar Bueno, si no saliste de Discord Y juegue tranquilo Ay, no sé Red Contra Dylan Ahí se han tirado bife en el chat Que no sé qué Le decía bot al otro Bueno, ahí vamos a ver ahora Vamos a ver ahora Tranquilo, mi mano ¿Quién es Red? No sé Un fantasma Ah, ¿Dessert la primera o qué? Debe ser la primera, Dylan, ¿no? Debe ser la primera o no Debe ser la primera Debe ser la primera Debe ser la primera Debe ser la primera Ah, viene Escopeta, viene Escopeta Bueno, ya fue Va con Deser No sé cómo No sé cómo A ver, a ver A ver A ver Bueno, chicos Uuuu, buena 272 A ver No estoy en forma No estoy en forma para jugar Pero ya Así que vamos Ojo Juega muy cheto a Spaz Dylan, boludo Juega muy cheto Deja de correr Juega muy cheto a Spaz Dylan, boludo Digo, diga ¿Quién crees que no corra? Primera sangre Plantó bandera Ojo Que no Él Yo le voy a revisar la compu de tech Éste yo lo voy a revisar la PC Esa la voy a revisar Así o así Con Con La voz Yo legal la acepto Yo legal acepto que perdí Pero si veo que tengo un re-hit Nah Decepción Ya jugué en FA, ya me revisaron, dice ¡Eaaah! ¡Pueden ser fan! Oh, culiao, me marca un tiro culiao que ni siquiera Uh, se mueve rapidazo culiao Ay, esto se mueve rápido asistir ¿Pero de donde irá este día, culiao? ¿Ah? Del Torino Tengo que lo digo en directo Era el TVT Jugaba con Aquiles Ah Uh, oh Bueno, bueno Voy a dar la mejor de mi Dale, 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 dale Que no decaiga Dale, dale Ay, puro pecho Uh, no, se bullio Ahí está Vamos Red Vamos Red No lo ve, culiao Le está dando Le está dando al piso nomás Mmm, dijo la muda Ay, vamos Es que le pego 54 Vamos Ahí le ha dado Uhhh Buena Le sacó una ronda presionada Pero le sacó Si Le va a sacar dos Sin querer Me saca cinco Pero ya más de cinco No me saca De cinco ya no me saca más ¿Ya lo ha estudiado? Ya lo estudié Ya, ya está Ya cagao Si, si, tiene el hack de todo Y así Si Ea Si, si prueba el piso Viste que prueba el piso Viste que prueba el piso Fuera así Dillon no pone muchas paredes y se... Dice ella Dillon se jaba paredes, boludo Come paredes que culiao Boludo, le pido a 48 No solamente Uy Es verdad, no? En ese movimiento que hizo no tiró ninguna pared A la mínima que te descuidá Dillon conecta al toque Se enfocan los movimientos Clasharon A ver que dice el chavo A ver Si No No se pare de nada Me caga, boludo Primera sangre El ya me la presioné Nooo Puede ser pan Se han dado Buena, buena Tiempo conmigo siempre en clan Guarda Conecto Ahí 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 Vamos Nooo Estaba 66 de vistas Estaba 66 de vistas Por eso de fronte No, que enfermito que Estaba 66 de vistas Digo ya te la llevaba esta No quiero comer después dice Dale Vale Bueno, esto es Vamos Ay Despacio Tranquilo conmigo Yo se que este elite pagó los macros che Cuidado Cuidado Mira, enfermo Que enfermo de mierda que es Dice yo versus Dylan y otra yo quería más dice Ea Uy Me compré esta arma de mierda, boludo Uy Buena No, coche de mierda Me compré esta arma de mierda Me confundí No, que vasco Disparé con mi M60, boludo Lo que ha faltado, red Bueno Me compré esta arma de mierda y me la repuse, boludo Buena, buena Seguinte Cuón Seguinte Estén Seguinte Tוא Cuore Quar Cuore Cfire T Lo que quiero rind Land